El domingo 12 de abril, la parroquia de San José Obrero en Aranda, realizó el tercer congreso dedicado a reflexionar sobre la fiesta de la Divina Misericordia, que se celebra cada segundo domingo de Pascua. Aunque las estimaciones de los organizadores en días pasados eran de recibir a unos 3.500 asistentes, el día del evento se habló de una participación de más de 6.000 personas. Uno de los objetivos que persigue el encuentro es el de dar a conocer el tema de la misericordia hacia los demás, impulsado por la imagen de Santa Faustina, una religiosa que, según cuenta la historia, recibió mensajes de Jesús para difundir su mensaje de piedad a los hombres. La Santa fue nombrada como apóstol de la Divina Misericordia. El evento tuvo como sede el lugar donde se construye la Casa Pastoral de la Parroquia de San José, sitio para el cual se habrán de destinar los fondos recaudados en este evento para seguir con su edificación. A los participantes de este congreso la Iglesia Católica les promete ganar la indulgencia plenaria, asistiendo a misa, realizando un acto de misericordia y pidiendo por las intenciones del Papa y la Iglesia. Los presbíteros José Guadalupe Tapia y Guadalupe Santos realizaron oraciones de sanación y distintas reflexiones sobre la conmemoración del día. El evento estuvo amenizado por el Coro Arcángeles de Arandas, iniciando pasadas las 8 de la mañana y terminando cerca de las 7.30 de la tarde-noche.